A nuestra... dándole vuelta a la información, a mi querida tesoro... ¡Laurita León! Llamando un beso, tesorito, le siguen debiendo el dinero de sus regalías musicales, ingresos que la León los tenía destinados a una causa social muy importante. Su tesorito. Muy a su estilo, Laura León reveló si su ex disquera ya le pagó las regalías que le debían por las ventas de su música. Muchos especuló que le deben una fuerte suma de dinero. No, no, no aflojan todavía, tesoritos, ¡qué horror! Sí va a haber un proceso legal, pero esos procesos son largos, tesoros. Se me hace muy mala onda, tesoros, porque sí, digo, sí me corresponde mi dinerito, sí he trabajado todo, ¿me entiendes? Y yo no soy mujer de pleito, yo no lo detesto. Compartió si ya ha tenido contacto con algún directivo de esta empresa para exigir su pago. No he platicado nada todavía. Todo lentamente, corazón. No me gusta mortificarme, la verdad. ¿Cuánto asciende, Laura, la cantidad que te deben más o menos? Pues mucho, bastantito. Terminaría mi asilo, afloje, no sean desgraciados, tesoritos. Ya quiero terminar eso. Por falta de dinero, la tesorita tuvo que parar uno de los proyectos más importantes en su vida. ¿Qué creen? Todavía tengo parado mi proyecto de Tabasco para mi viejito. Sí, caray. Lo detuve un poquito, pues porque ya ves cómo está la situación, tesoros. No es mentira, ¿eh? Entonces, pues algunas cosas que ya teníamos construidas y todos se echaron un poquito a perder. Pero echándole ganas, tesoros, yo tengo muchas ganas y yo concluyo lo que empiezo. Aunque fue una persona ahorradora, no le alcanza para levantar este asilo. Ahorré, pero de todos modos. Cuando llegan esos, este, ¿qué te puedo decir? Hay que hay momentos en que por mucho que ahorres, el dinero se va, tesoritos, ¿no? Y más cuando tienes este tipo de proyectos y te metes con todo y a la hora de la hora, pues te paras tantito, pero bueno. Fíjate que platicamos, mientras veíamos la nota, la Leona, Laurita, qué mujer tan cariñosa, qué mujer tan alivianada. En el cumpleaños de Irma Serrano en el teatro, el teatro Fufu. Se puso bueno, ¿verdad? Sí, se puso toda, se puso toda. Entonces me decía, ay, mi Gustavito, qué gusto venir a ver a la tigrecita, que está tan bonita mi tigrecita. O sea, es un encanto esta mujer. Es de las personas más ángelas que me ha tocado ver. Y no se vale que nadie se depa para quién trabaja, ¿no? Está muy mal, caray. Y aparte, su proyecto de los viejitos, que tenía con mucho cariño queriendo hacer en Tabasco, porque aquí no lo dijo sentada de primera mano, pues ha estado pauta. Ojalá, ojalá haya una situación porque el de ayudar a los viejitos es una satisfacción para ella totalmente. Como ella misma dice, el tesorito nomás es de uno. Uno sabe en qué se lo gastaste con quién. Ay, a la tuñona, anda con todo y con la bota. Y mientras... Y mientras...